Entre el 3 y el 6% de la población mundial, cerca de 900.000 personas en España, tienen fibromialgia, una enfermedad cuya causa se desconoce y que causa dolor crónico generalizado que el paciente localiza en el aparato locomotor. En el campo de Gibraltar, más de 300 personas se integran en la asociación que atiende a los pacientes, AFICAGI. La entidad salía ayer a la calle con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia, que se celebra cada 12 de mayo. En una mesa informativa instalada en la Plaza Alta, miembros del colectivo han trasladado información sobre una dolencia que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1992 y también sobre la labor que realizan en la asociación para mejorar la vida de las personas que la padecen a través de talleres, actividades y otros servicios. Desde el Ayuntamiento de Algeciras, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, trasladó el apoyo de la institución local a entidades como esta por el trabajo que desarrollan para apoyar no solo a los pacientes sino también a sus familias.